¡Maja! ¡Making ha! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hala! ¡Opa! ¡Apo deportivo! ¡Va! ¡Come! ¡Este lo que como! ¡No lo sé! ¡Puedo ser fiestas! ¡Mmm! ¡Cita! ¡No! ¡Sabón! ¡Mmm! ¡Muy muy rico! ¡Rito rico! ¡Puedo ser fiestas! ¡Todo caro! ¡No! ¡No! ¡Esta no! ¡No importa! ¡No! ¡Esta! ¡Aquí esto! ¡Esto que es! ¡Galanca! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡En la supa! ¡Mmm! ¡Galanca! ¡Mmm! La sopa Aquí tiene un tato Ah, sí, sí ¿Sabes? ¿Cum? ¿Cum es el angostil? ¿Cum es el angostil? ¿Cum es el angostia? Mmm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué podría decirte que dijiste en Tailandia que si comes una cosa así, que es gratis, ¿dónde? 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 Bueno. Bueno. Ahora que ya no comes dos días. Bueno, yo creo que es peor, ¿ok? Porque tú cuanto más comes, más pones. Sí, más asombros. Te paso el sufre de uno cada vez. ¿Qué más es? Ve de dos. Mezpen. No. Mezpen. Mezpen. No, no mezpen. 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 que bien mañana si quieres hoy vino y luego me sobra esto y ya podemos comer todo no, vale no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Esa no es picante, ¿no? Mira, también me tiene así. Esa es picante. Esplos, ¿eh? Esplos. Esa es. Más. No, no, esa. Un poco. Calamales. ¿Quieres calamales? ¿Esto quieres? No, no, no. ¿Esto? Sí, sí. Sí. Te quieroår�an. Mamá, mamá, mamá. Tu денег. ¿Cuál es? Ja, no. Humüe rué. Necesitamos solo, algo visible. ¡Gracias! 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 Hola, don Jan, saluda. Yo soy el padre, que no comes el padre. Fue el padre, saluda a la cara. Hola, soy don Jan. Tintón. Fue el padre, yo sé comida, no se desprecia, pero también me joden. No, no, no. ¿Cómo se hace? Cuando alguien comien con el pan, con los huevos, ¿no? No, no, no. Cuando alguien comien con el pan con el pan, ¿no? Cuando alguien comien con el pan, ¿no? Porque si no nos ha llegado, no? No, 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 no. No, no. 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 El padre, no, no. El padre, no. No. El padre, fue la pimienta yacteras y Contra los cerdos, gallinas, conejos Que al bajar y batallan bien Cuidado Ay, bueno Por favor, eh Hay que avisar a las bajadas De jacón También, que no tengo aquí Que vayan cercando el azul rojo El otro día me dijeron ¿Tú estás revisando? ¿Qué es el otro día? ¿Ahora que no? Pues menos de un mes, ¿no? Tienes que cubrir en el avión un papel Y el otro también lo cubre Un punta también Yo no recuerdo si es que pones Incluso el hotel que vas Pero tú no lo cubres Lo tengo en el río Luego cambié el otro día al control Y dale, lo voy a pasar Ahí aquí Y luego no te lo voy a contar ¿Tú tienes que poner el hotel en español? Sí Te lo he hecho muy leo Pero tienes que poner el hotel en que vas Y todo se parece No, pero no te voy a ganar Que no lo he comprado tampoco ¿Y si lo dejas en blanco? ¿Qué no lo he dormido en el hotel? Está muy bueno ¿Puede no? No, 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 no Está bueno el pan, está cortado muy bien además. Adiós. 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 Basta. Oh, Mr. Seir. 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 Adiós. 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 Edgarís. Para mí. sehen esta. Se Ana, bora noiones decides mu Irta, ¿ya quindi noετε estos Prendin? ¿De si usted well? Porque si no nosCheta, no ma Steven beruna. No se puede comer. No obstáculo, el trabajo de comer con los demás, como comprarme un guión. No se puede comer. No se puede comer. No se puede comer. No se puede comer. Seguimos. ¡Para! ¡Adiós! ¡Adiós! Chao, chao